La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días 38 años que él era fiel para hacer un milagro Un ángel descendía de tiempo en tiempo a tocar el estanque Y él fue 38 años escúchame en Israel Neva En Jerusalén Neva actualmente está como a 9 grados La temperatura y ya en diciembre cae nieve Este hombre con nieve y en el calor del verano Que alcanza casi los 95 grados en verano Iba a ese estanque Yo te tengo una palabra hoy Que nada te detenga Que nada te detenga Si un camino se cierra Dios abre 7 Si una deuda te está preocupando hoy Él tiene poder para pagar tu deuda Si una enfermedad te ha paralizado Diga yo sirvo a Dios que sana Aleluya Si alguna crisis en tu matrimonio te está deteniendo Diga Dios se encargará de mi marido Mi trabajo es creer, mi trabajo es mantenerme Mi trabajo es confiar Porque él hará que yo y mi casa Sirvamos al Dios de los cielos 38 años se negó a creer Que se iba a quedar ahí Levanta la mano en alto Tienes que hablar de ti mismo Y rehusarte a creer Que te vas a quedar donde estas Tienes que empezar a hablar de ti mismo Y decirte Yo voy a ir Quizá mucha gente en el barrio te dice Y para que vas a la iglesia Peor te vas Te iba mejor en el mundo Para que vas a la iglesia Levanta tu mano en alto Alguien diga amigo Yo se Grita yo se Que mi redentor vive Gritalo y aun del polvo Me levantara Alguien lo cree aquí hoy Pregunte a alguien lo cree aquí hoy Te dilo conmigo yo se Dile a su vecino Yo se Que mi redentor vive Y aun del polvo Me levantara Iglesia escúcheme Los cristianos hoy en día Un problemita Una semana Dos semanas Y si no hay respuesta Patita pa que te quiero Ya me voy a la iglesia Dios no me responde Mi mujer no cambia Mi marido no cambia La circunstancia esta peluda Levanta la mano en alto Hay alguien que le cree a Dios Aquí Diga a su vecino 38 años Este hombre No se limitó Este hombre se movía Avanzaba Iba al estanque Escucha mi iglesia Escucha mi iglesia Jesús podía entrar A la fiesta directamente Pero el sabe que había Un hombre Que le iba a creer ese día Hay alguien que le cree a Dios Aquí Pregunte hay alguien que le cree a Dios Aquí Aleluya Ahora quiero que me escuche En ese estanque Había una multitud grande De enfermos Cocos Ciegos Y paralíticos Lo peor Que le puede pasar a una iglesia Es que la gente Es que la gente se ponga enferma Ya no sirvo Que otros sirvan Mucha gente Lo peor que le puede poner Es que la gente se vuelva ciega La gente muriéndose sin Cristo Y usted hasta cerró su célula Lo peor que le puede poner Lo peor que le puede poner Es que la gente coja Diga coja Quien es un cojo Esa caja que no es Ni tan mundano Para ser buen mundano Ni tan cristiano Para ser buen cristiano Ese es ni de aquí Ni de allá Ni Dios cuenta con él Ni el diablo tampoco Dice la palabra Que había una multitud Diga multitud Grite multitud Hermano De nada sirve esta iglesia llena Si solamente es un almacén de gente Dios necesita obreros Esta ciudad necesita obreras Este momento de la historia Necesita que se levanten obreros Una preguntita Hay obreros Hay obreras Con las cuales Dios Puede cantar aquí hoy Dame un grito de guerra Entonces Dije un grito de guerra Jesús pudo irse a la fiesta Pero sabía que ahí 500 pasos más adelante Había un hombre Que por 38 años creía Y se rehusó A pensar que iba a morir Como había nacido Se rehusó a creer Que Dios no cumpliría su promesa De ser fiel Y sanarlo Se rehusó a creer Que su vida Terminaría igual Se imagina Cuanta gente Le pudo haber dicho Y para que vas a la iglesia Para que vas a ese lugar El ángel llega Mueve las aguas Otro se sana Y tú no te sanas Levanta la mano en alta iglesia Yo no sé Cuánto llevan meses Años Pidiendo por algo Quizás se te olvidó Sabe por qué José se tardó 17 años De cumplir sus sueños Porque se olvidó De los sueños El día que sus hermanos Se le postran Dice que él se acordó De sus sueños Hasta ese momento Dejó de soñar Quizás nunca de creer Pero si de soñar Tóqueme a alguien cerca Y usted dile No pare de creer No pare de soñar Yo estoy viendo Hoy en día Milagros Que creí hace 3 años Hoy en día Es un milagro Que creí hace 7 años Pero me rehusé A pensar Que Dios No iba a cumplir su palabra Dice la palabra Que él no es hombre Para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirse Si él lo prometió Lo va a cumplir Aleluya Jesús quiere estar En la fiesta Él ama la fiesta Él inventó la fiesta Pero Dicen Necesito pasar Por aquel estanque Sabe que me impresiona Mi iglesia Que había Una multitud De enfermos Pocos Ciegos Paralíticos Pero solo uno Con la fe De creer Yo no sé Cuantas veces Se loró y dijo Señor Ya que el ángel Que mueve las aguas En 38 años Nunca me dio Milagro Que te cuesta bajar Y darme un milagro Déjenme explicarle algo Jesús Hizo El 80% De sus milagros En el área de Galilea Diga Galilea Y ese día Va a la fiesta Quizá su plan No era Hacer milagros Pero sube A aquel lugar Llega A aquel lugar Y se da cuenta Que hay una iglesia Que se llama Betesda Que está Inundada Dice la palabra Con una gran multitud De enfermos Cocos Ciegos Y paralíticos Iglesias Levantaban en alto Y conmigo fuerte Yo no nací Para quedarme enfermo Yo no nací Para estar paralizado Digo Yo no nací Para estar ciego Alguien diga Yo no nací En el espíritu Para estar cogiendo De mi fe Alguien diga Yo nací Para ser Un agente De fuego De cielo ¿No crees iglesia? Con este panorama Jesús entra A aquel lugar Y dice la palabra Que un ángel Descendía De tiempo en tiempo Iglesia Hay un problema Muchos cristianos Nos volvemos En cristianos Rutinarios ¿Qué quiere decir eso? Es que yo Hace cuatro años Yo me metía Con Dios Pero ahora Ya me cansé Es que yo Cuando estaba En Olanchito Que yo cuando Estaba en tela Yo Pero ahora Estoy cansado Estoy cansada Y ese es el problema Entras en una rutina Cuando la palabra dice Que la misericordia De Dios Son nuevas Cada mañana ¿Qué quiere decir eso? Que tu pasión Tu fuego Tiene que encenderse Todos los días Diga Todos los días Y cada mañana Levanta Tu palabra Digo Yo voy a renovar Grite mis fuerzas Cada mañana Diga Cada mañana Grite Cada Mañana Muchas veces Algunos Pensamos Que si no me toco Un profeta Y me suelto Una palabra Nada va a suceder Algunas personas Esperamos Hay Que el pastor Me toque Hay que el profeta Me toque Y eso es bueno Es importante Cuando un toque Pero usted y yo Tenemos al Espíritu de Dios En nosotros Y cuando usted y yo Nos metemos en su presencia El toque de Dios Se revela Sabe cuando Jesús El Espíritu se mueve Cuando está El alabanza Y la adoración Muchos desaprovechamos Meterlos a nuevos niveles De milagros Diga milagros Maravillas Prodigios Porque desperdiciamos La adoración La palabra Te ayuda Te fortalece Te vivifica Pero la adoración Es la que está En los milagros Ah no me cree Jesús está Frente a la tumba De Lázaro Y que cree que hizo Dice la palabra Que el adoro Elías está Frente a 850 Profetas falsos ¿Sabe que hizo el? Adorar Oh Señor Tú me metiste A este rollo Sácame 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 El diablo Estorba Tu alabanza Porque tu alabanza Estorba El diablo El diablo Estorba Tu adoración Porque tu adoración Estorba El diablo Hay gente Que en la adoración Le da picazón Le ve el piojo Al vecino Se fija Que la hermana Andan del mismo Vestido De la semana Pasada Que bárbara Aunque sea La gachón Que vaya O sea Te pones A ver Detalles Que solo A ti te importan Que el diablo Que el diablo Te mete Quiero que entiendas Esto iglesia Satanás No está en las discos El diablo No anda en los bares Ni en las cantinas Satanás Está en la iglesia Estorbando Tu alabanza Estorbando Tu adoración Estorbando Tu manera De ver La presencia De Dios La palabra Es básica Es importante Pero que crees Que provoca Los milagros Tu adoración Cuando la iglesia Se mete en alabanza Cuando la iglesia Se mete en adoración Cuando un joven Entra por esa puerta Cuando una muchacha Entra por esa puerta Cuando un hombre Entra por esa puerta Cuando una mujer Entra por esa puerta Y como David dice Entraré por sus puertas Con oración de gracia Por sus sapios Con alabanza ¿Sabe qué pasa eso? Dice la palabra Que Dios Habita En medio De las alabanzas De su pueblo ¿A qué mujer No le gusta Que su marido Sea detallista? ¿A qué mujer No le agrada Que su marido Le diga Mi amor Estás bien buena Estás mejor Que el vino Entre más añeja Más buena ¿A qué marido No le gusta Hasta que su mujer Le diga Amor Esa barba Te queda Calidad Hasta siento El huevito De tres días Mi amor O sea ¿A qué hombre No le agrada Que su mujer Le diga Amor Apreso Lo que haces Negro ¿Cómo te matas Por mí? Negro Aquí vivís Aquí vivís Y no pagas Renta Papi chulo Más tarde Hablamos La adoración La alabanza Es lo que hace Al Dios de los cielos Lo enamora Lo atrae Y cuando él llega Los milagros Se manifiestan La iglesia Se vuelve Un estanque Cuando no ama La palabra La iglesia Se vuelve Un estanque Cuando no Vean los que se levantan La iglesia Se vuelve Un estanque Cuando no hay gente Que adora El nombre De Dios Hay gente Que viene al culto Por una rutina Esperando Que un ángel Mueve el agua De tiempo en tiempo Que tengo una palabra Levanta la mano De hecho en alto Todo el mundo No esperes Ningún ángel Que venga El único Que puede Mover Las aguas De tu vida Eres tú mismo Soy yo El que está En la presencia De Dios ¿Cómo es posible Iglesia? Que la adoración Esté poderosa Y la iglesia No vea milagros La iglesia Está desconectada Está enferma Coja Ciega Y paralítica Ve a la iglesia No danzan No adoran No se meten Con Dios Cuando debemos Estar postrados Cuando usted Venga a la casa De Dios Ni siquiera Se queda En la silla Vengase al altar Será que yo Soy de otra época Iglesia Cuando yo crecí Solo había Una bicicleta Para 13 Una bicicleta Para 13 Vivíamos Como a 5 kilómetros Los pequeñitos Veníamos En la bicicleta Primero A que Quería que Llegamos A la iglesia A orar Nos postrábamos Y luego Los otros Llegaban Y la gente Se postraba A adorar Cuando el culto Empezaba Iglesia Allá había Fuego Cuando el culto Comenzaba Allá había Fuego Por eso Es importante Que usted Se meta En la Alabanza Y que la Banda Consiga Canciones Siempre De guerra Como la De hoy Que traen Los cielos Que le rompen En el pico Al diablo Que corren Enfermedad Que hacen Que el fuego Se establezca Y la frialdad Se vaya Al corazón Pero no Nada sirve Que el alabanza Este poderosa La oración Este poderosa Cuando la gente De abajo Está enferma Coja Ciega Y paralítica Ponga Su mano En su vecino Y hágale A los hondureños Así Ahí te hablan Compa A pesado Hoy verdad Y se va A poner Más pesado Nuestras congregaciones Se han convertido En estanques No hay Vida De Dios Jesús Digo Estas Palabras El que Cree En mí Como dice La escritura De su Interior Correrán Ríos De agua Viva Y esto Dice la palabra Aquel día En la fiesta Jesús Se paró Y dijo Mírame Mírame El que Cree En mí Como dice La escritura De su interior Correrán Ríos Ríos De agua Viva Es importante Iglesia Que usted revise Si lo que hay En usted Es un estanque No es una fuente De agua viva Porque el agua Estancada Comienza a hervir El cristiano Necesita Orar El cristiano Necesita Ayunar El cristiano Se levanta De madrugada Y Se posta En la presencia Del señor El cristiano Sabe usar Su espada Yo todos los días Le mando una palabra A usted Le mando preguntas Y me da curiosidad Lo que mucha gente Responde En otros lugares Pero el punto Iglesia Es Es el tiempo Que entendamos Que los milagros Están Sucediendo Y usted se los está Perdiendo Porque usted quiere Levanta la mano En alto Digo amigo Padre celestial Ayúdame A que mi alma Se someta Al espíritu De Dios Para buscar Tu presencia Para amar Tu presencia Para adorarte En espíritu Y en verdad Eso llega Baja su mano Y se encuentra En aquel lugar Un estanque Lleno De multitud De enfermos Cocos Ciegos Y paralíticos Y mire que tremendo Esto Y en medio De la multitud En medio De la multitud Encuentra A uno Alguien diga Uno Te explico Por qué Juan 4 35 La palabra Dice Dios Es espíritu Y los que Le adoran En espíritu Y en verdad Tienen que hacerlo Escúchame Iglesia Estoy terminando Ya Él se mueve Entre la multitud De enfermo Aquí hay dos Multitudes La que viene Con Jesús Y la que Está en el Estanque Y yo he estado Ahí Eso es Grande Y se Meten Aquel Estanque Iglesia Y encuentra A uno Alguien Diga Uno Que le Cree Tu milagro Está tan cerca De que tú Creas Jeremías 33 Dice Clama A mí Y yo Te responderé Tu milagro Está A un Clamor De verse Lo que Has soñado Está A un Clamor De ser Respondido Lo que Has imaginado Está A un Clamor Pero no Clamor Cualquiera Iglesia Jesús Busca En la Multitud De enfermos Cocos Ciegos Y Paralíticos A uno Que crea A uno Que le Adore En espíritu Y en verdad Y encuentra Uno Y se le Acerca Y le dice ¿Quieres Ser Sano? ¿Cómo le Pregunto? Iglesia ¿Quieres Ser Sana Hoy? ¿Quieres Ser Sano Hoy? Y Él Le Dice Maestro No Tengo Química En el Estanque En Tanto Que Voy Otro Desciende Antes Que A mí No Le Pregunto ¿Por qué No Ha Sido Sanado? El Problema De la Iglesia Es Que Oye Pero No Presta Atención Vuelvo A repetirlo La Iglesia Oye Pero No Presta Atención Le Explico Usted Está En la Casa Y Su Marino De Trabajar Agarra El Control Remoto Y Enciende El Tele Amor Vas A cenar Vas A comer Negro Tortilla Maíz O Tortilla Harina Te Está Oyendo Pero No Te Está Prestando Atención Aló El Marino Diga Matado A trabajar La Mujer Viendo Esa No La Cristiana El Señor De Los Cielos Y Le Dice Negra Tengo Hambre Negra Que Hay Para Sanar Negra Hiciste El Chancho Está Oyendo La Vieja Pero No Te Está Prestando Atención Ve A Los Jóvenes Hija Estudie Prepárese El Único Machete Que Le Puedo Dar Se Llama El Estudio No Se Ande Enamorando Lo Primero Que Hace Buscar Mariachi O sea El Joven Escucha Pero No Presta Atención Está Conmigo La Iglesia Hoy Hijo Ese Muchacho Es Mala Compañía No Me Da Buena Espina Hijo Hijo Es Su Compañero Pero Mantenga Su Distancia No Mama No Mama Hasta Que Pa Cae Preso O Pa Lo Matan Ahí Viene Llorando Como Niño Ay Mami Ay Mama Perdóneme Porque La Juventud El Hombre La Mujer Oye Pero No Presta Atención Primero Samuel 15 22 Dice El Profeta Samuel Al Rey Saúl El Obedecer Es Mejor Que Todo El Sacrificio Que Haces Y El Prestar Atención Mejor Que La Grosura De Los Carneros Póngase De Pie Jesús Le Pregunta ¿Quieres Ser Sano? Y Él Conjetura No Tengo Quien Me Meta Cuando Yo Deciendo Otros Me Ganó El Mandado Jesús Nunca Le Preguntó ¿Por Qué No Has Sido Sano? Levanta Tu Mando Y Dic Conmigo Mi Milagro Mi Respuesta Está A un Clamor De Distancia Míreme Iglesia Delante Del Trono De Dios Apocalipsis Capítulo 8 No Hay Una Laptop Ni Una Pantalla Plana De 55 Pies Delante Del Trono Del Cielo Lo Que Hay Es El Altar Del Incienso Donde Caen Todas Las Oraciones De Los Santos Este Hombre Oró Con Tanta Fe Ese Día El Que El Amor Llegó Al Cielo Y El Padre Le Digo A Jesús Pasa Antes De Subir A La Fiesta Por El Están Que De Siloé El Están De Betesda Hay 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 Hombre Que Está Clamando Por Un Milagro Hay 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 un Orando Diferente Hay 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 un Hombre Que Cree Y Y Jesús Se Le Acerca Le Pregunta Quiere Ser Sano Él No Le Entiende Le Responde Algo Que No Preguntó Pero Como Él Nos Ama Y Está Determinado A Hacer Cosas Extraordinarias Con Nosotros Mire Que Lindo El Que Mandaba Al Ángel De Tiempo En Tiempo Está En Persona Levanta La Man Alto Para Mirar Cómo Dios Te Ama Escúchame No Hay Milagro Que Dios No Pueda Hacer No Hay Respuesta Que Dios No Pueda Darte Hoy Todo Lo Que Usted Necesita Es Creer A Dios Es Gemir De Su Espíritu Como Nunca Quizá Ha Gemido Y Diga Señor Yo Creo Que Tú Eres Capaz De Hacer Todo Lo Que Hoy Estoy Dispuesto A Creer Que Puedes Hacer Es Uno Le Hace Caso Simplemente Lo Toca Le Dice Levántate Toma Tu Lecho Y Anda El Levantarse Iglesia Es Una Decisión El Levantarse Es Una Decisión Yo Puedo Ir a Su Casa Motivarlo Levante Ese Líder Levante Ese Guerrera Y Nada Va Pasar Si Usted Interior Mente No Le Habla Su Espíritu Hoy Y Le Dice No Más Parálisis No Más Ceguera No Más Cogera No Más Enfermedad Número Dos El Tomar El Hecho Es Una Acción Levanta La Mano En Alto Grita El Levantarse Es Una Decisión El Tomar El Hecho Es Una Acción Y El Andar Es Echarse Andar En Movimiento Todo Movimiento Es Provocado Todo Movimiento No Llega Se Provoca Usted Puede Tener la Llave De un Carro Puede Estar Estacionado En Su Parqueo Pero Usted No Toma La Acción Agarra La Llave Enciende El Carro Y Le Meta Primera Nunca Va A Avanzar Dios Te Ha Dado Palabra Suficiente Él Ha Sido Bueno Con Nosotros En Esta Iglesia Se Come Bien Hay Palabra Buena Hay Oportunidad Para Servir Si Usted Sigue Paralizado Ciego Cojo O Enfermo Es Porque Usted Quiere Pero Esta Iglesia Bendito Es Una Fuente Que Salta Para Vida Eterna Quiero Que Usted Levante Su Mano Derecha En Alto Y Comience A orar En Su Espíritu Hoy Que Te Ha Paralizado Que Nos Ha Detenido Cuanto Tiempo Lleva Usted Estacionado Viene La Iglesia Se Congrega Pero Usted Ya No Es El Mismo Hombre La Mujer Que Dios Llamó A Ser Activa Sabe Que Me Da Dolor Iglesia Mándoles En Alto Aquel Día Solo Un Hombre Fue Sanado De Dos Multitudes Que Habían Junto Con Jesús Y Dentro El Estanque Solo Uno Fue Sanado Y Solo Uno Subió Con Jesús A La Fiesta Yo Oro Que Usted Sea Una Uno De Ellos Levante Su mano En Alto Y Comience A Orar Y Un Music To Dis Un 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 CC por Antarctica Films Argentina